con Evelyn, que se encuentra también haciendo un recorrido. ¿Por dónde estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va, compañeras? Sí, nosotros desde San Lorenzo, porque queremos mostrarles cómo trabaja este refugio que alberga niños, principalmente en esta temporada de frío, ¿verdad? Por eso estamos con el director, que nos va a explicar justamente cómo están llevando adelante los trabajos, atendiendo a que hay una buena cantidad de menores. Director Jorge Amarilla, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Sí, muy buenos días para vos y para la audiencia que llega a la nueve. Comentanos, por favor, ¿cuántos niños actualmente están en esta sede que es de San Lorenzo? Sí, en realidad desde el viernes que habilitamos formalmente, tenemos alrededor de 17 niños que pasaron y en las dos semanas anteriores al frío, 45 niños. Allí, por ejemplo, estamos mostrando la zona de la habitación, donde se observa cómo está correctamente también distribuida las camas. Entonces, aquí los chiquitos pueden refugiarse tranquilamente del frío. Están también las frazaditas, que son fundamental para esta temporada. Sí, sí. También habíamos lanzado nuestra campaña de recolección de abrigos, ¿verdad? Bastante exitoso. Exitosa la campaña. Hemos tenido más de... Llegamos a distribuir a más de 500 niños ya ahora en diferentes lugares, en diferentes albergues. También articulamos con la Secretaría de Emergencia Nacional, que también cuenta con los albergues, también está rebasado el albergue de ellos. Y hasta la fecha de hoy, entre Asunción y Ciudad del Este, que también tenemos el albergue, estamos ya protegiendo a más de 55 niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la capacidad que tenemos hoy acá en San Lorenzo? Acá tenemos una capacidad para 25 niños y en Ciudad del Este para 25 niños también, ¿verdad? Un cubo de 50 niños en los distintos lugares. Y articulamos también con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Acá hay niños también que están en situación de consumo de droga, ¿verdad? Entonces, articulamos con el Ministerio de Salud en ese sentido. Es fundamental tocar este tema tan vulnerable, director, porque cuando hablamos de menores y de las normas de convivencia que deben respetar para recibir aquí asistencia. Acá, por ejemplo, estamos ingresando al sector de lo que sería el comedor y uno obviamente recibe comida, bebida, todo lo necesario, medicamentos incluso, pero tiene que respetar las normas de convivencia. Sí, en realidad acá tenemos un educador de 24 horas. Este es un trabajo articulado con la Municipalidad de San Lorenzo. Tenemos recursos humanos, el Ministerio pone también recursos humanos, alimentos. Y algo muy importante, esta es una de las puertas de entrada para la atención a niños en situación de calle. Tenemos otros lugares que vamos articulando después para una atención a largo plazo. Y también algo muy importante, esto queda ya permanentemente abierto, independientemente al frío o a la temporada. Esto está 24-7 funcionando desde el viernes. Eso es importantísimo destacar, director, porque obviamente no solo en temporada de frío se necesita un lugar así. Y no solo es para niños, también hay niños. Tenemos niñas, también hemos protegido a familias con hijos pequeños, tanto en el refugio de Ciudad del Este y también en el de San Lorenzo. Y también un trabajo muy articulado con la Policía Nacional, con el 911, con los bomberos también y con los compañeros de la Secretaría de Emergencia Nacional. Muy importante entonces destacar eso. Ahora ya todavía algunos están desayunando, otros ya están esperando la media mañana. Por supuesto que hoy también un almuerzo interesante, ¿verdad? Calentito para los chicos, para las chicas. Vamos a pasar al sector de la cocina. También, permiso, director, para mostrar cómo tienen un equipo humano que logra todo esto, ¿verdad? Y eso es muy importante porque sabemos todo el trabajo que conlleva cuidar a los niños y preparar las comidas. Sí, en realidad es justamente esto. La protección inmediata de los niños, un espacio seguro, higiene, alimentación, vinculación con salud y sobre todo la vinculación nuevamente con la familia de los niños, que es algo muy importante. Y bueno, estamos apuntando a eso, una reinserción de los niños, niñas y adolescentes. El tema de educación, director, que es difícil hablar de esto, pero también es importante insistir con ese punto para... Sí, en realidad es una atención integral. Por eso digo que esta es una de las puertas de entrada al programa. Tenemos varios otros lugares, ¿verdad? Donde ya trabajamos más integralmente. La parte educativa, la parte de salud y sobre todo el mantenimiento del vínculo con la familia, que es algo muy importante. Y bueno, ese es el proceso un poco que nos toca hoy realizar desde el Ministerio. Comentarte también que está habilitada la línea 147-24 horas, donde la ciudadanía llama a comunicar la presencia del niño. Y también, por ese medio, nuestra campaña de abrigo, que estamos con mucha expectativa y ya hemos alcanzado un número muy importante de donación. Buenísimo. Vamos a mostrar la zona del jardín también, porque aquí, compañeros, ellos tienen incluso un espacio de recreación. Miren un poquito lo que es, hay también espacio verde, entonces aquí incluso hacen actividades dinámicas. Muy importante insistir con el número, la línea 147, entonces, para llamar para casos de denuncia, por ejemplo, pedido de asistencia y la donación de abrigos que también sigue. Evelyn, la donación también, si yo tengo abrigos para niños, ¿puedo llamar también al 147? ¿O para esa donación tienen otro número? ¿Para traer los abrigos, director? ¿Cómo hacemos? ¿147 también? ¿O venimos directamente hasta San Lorenzo? Sí, sí, el 147, una línea 24 horas, tenemos también la oficina central Ayola, aquí en Oliva, y también acá en el centro abierto de refugio, que la gente entra ayer y hoy tuvimos una muy importante cantidad de donativos en cuanto a abrigos. Ahora, si bien el ministerio tiene el recurso propio para la compra, estamos también fortaleciendo para otros espacios a nivel nacional. Bueno, acá ya trae la pelota, ya vamos a jugar voley, entonces, para aplacar el frío, ¿verdad? ¿Vole o fútbol? ¿Qué vos decís? No, lo que vos digas, para mí que ese es de voley. Ahí ya trajo la pelotita, entonces. Y así destacar que en Alto Paraná también, señoritas, está el refugio, así que la gente de Ciudad del Este puede también realizar las donaciones de abrigos allí. Muy bien, qué genial, Ebe, esta es una solución y una oportunidad para tantos niños, niñas y adolescentes que viven en situación de calle, que están en extrema vulnerabilidad, así que estamos felices de que puedan contar con todo lo necesario en este refugio. Gracias, Ebe, gracias, espero que te quedes ahí a jugar con los chicos, porque hace frío, ahora se siente más. Sí, así que ahí a calentar un poquito.